Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón González, director general del Consejo Regulador del Tequila? Qué gusto que estés aquí con nosotros en El Economista. Patricia, es un honor y un gusto poder compartir nuestra primera denominación de origen, que es la del tequila, que es el regalo de México para el mundo. Es un honor estar contigo. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Oye, Ramón, pues cuéntame, ¿qué papel desempeña el Consejo Regulador del Tequila en la industria? ¿Y cuál es el objetivo principal? Mira, quisiera, Patricia, compartirte que México tiene 18 denominaciones de origen. O sea, hoy en día estamos frente a la palabra tequila, que es un patrimonio de México. El titular es el Estado Mexicano y México cuenta con 18 productos que hoy nos distinguen alrededor del mundo como un producto único y distintivo de una región. El caso particular de bebidas alcohólicas, México cuenta con seis denominaciones de origen. La primera de ellas, desde 1974, es la del tequila, luego es el mezcal, bacanora, sotol, charanda y raicilla, que son las seis denominaciones de origen. Para esto es una declaratoria que hace el gobierno federal a través de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, como es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Y él es el que administra estas denominaciones de origen. Y hoy tenemos un patrimonio nacional que es la palabra tequila. La palabra tequila, hoy tenemos que está vinculada a una norma oficial mexicana de carácter obligatorio y el Consejo Regulador de Tequila, desde hace 29 años, está haciendo las labores de verificar, certificar y hacer temas de laboratorios. La verificación hoy se llama inspección dentro de las destilerías y nuestros objetivos principales de manera enunciativa y no limitativa son verificar, inspeccionar y certificar el estricto cumplimiento con las normas en México y en el extranjero, salvaguardar la denominación de origen en México y alrededor del mundo, proporcionar información oportuna y veraz a todos los miembros de la cadena productiva para la toma de decisiones y garantizarle muy importante al consumidor que cuando esté frente a una copa de tequila alrededor del mundo, sea un producto auténtico que haya cumplido con todas las formalidades que da las normas oficiales mexicanas y todas las normas que hay alrededor del tequila. El tequila se ha convertido, bueno, desde hace muchos años, en una bebida como emblemática de México, ¿no? Y ha ido ganando popularidad alrededor del mundo. ¿Cómo el trabajo que hace el Consejo Regulador del Tequila ha apoyado a esta parte de la promoción y la protección de la denominación de origen de esta bebida? Pues mira, yo creo que ha sido un papel muy importante, una visión que nace de la publicación de la primera ley federal sobre meteorología y normalización en mil doscientos noventa y dos, que hoy en día se ha derogado y hoy tenemos ley de infraestructura de la calidad. En ese marco de ley nació el Consejo Regulador del Tequila, que hay datos bien interesantes del crecimiento que ha tenido a partir de la creación de este organismo. La práctica internacional, y lo vemos que tratamos de replicar casos internacionales de éxito para atraerlos a México. Me refiero, por ejemplo, al Brandy de Jerez, que tiene un organismo evaluador de la conformidad. Me refiero a La Rioja, a Rivera del Duero, a Priorato, al queso manchego, a los aceites de Sanlúcar de Barrameda, por hablar de España, pero en el caso de Francia, el coñac, el champán, burdeos, el queso roquefort, el rocamadur, o en Italia, como el parmigiano rellano, el prosciutto de Parma, el proseco, o hablar de la cerveza de Bavaria, o hablar casos de América Latina, como es el café de Colombia, con la imagen de Juan Valdés. Estos modelos nos trajimos lo mejor de ellos para tratar de implementar hace 29 años el Consejo Regulador del Tequila. Creo que ha sido un parteaguas, nada más para darnos una idea. Hace 29 años la industria producía 80 millones de litros y el año pasado cerramos con 651 millones de litros, por hablar enero-diciembre. Pero este es un solo dato, volteamos hacia atrás, tenemos crecimientos de más del 520%. Quiero decirte que este ha sido la importancia del Consejo para generar un valor en la industria. El mérito total es de los productores, de los industriales, de los agaveros, de los embasadores y del gobierno, que esa cadena ha logrado hacer una amalgama alrededor del CRT y que se han puesto las pilas y cambiaron el chip para hacer las cosas bien y creérnosla que podemos conquistar el mundo. En materia de exportaciones, para darte otro dato de hace 29 años, prácticamente se producían, perdón, se exportaban apenas 99, perdón, había cerca de 40 millones de litros. El año pasado ya fueron 416 millones, o sea, 540% de crecimiento. Para el caso del tema del agave, también hubo un crecimiento muy importante a 2.6 millones de toneladas. O sea, hay una cantidad increíble del crecimiento que ha tenido esta cadena agroindustrial a partir de la creación del Consejo. Para darte una idea, había 30 destilerías en todo el territorio protegido por la denominación de origen y cerramos el año pasado con 184 destilerías. En marcas había cerca de 300, cerramos con 2.400 marcas más o menos. Entonces, esto te doy un panorama de ese cambio que ha habido en el que hoy nuestra vida nacional por excelencia es un orgullo, nos representa en más de 120 países y hoy es fuente de empleo para más de 100.000 familias que hoy estamos inmersos en esta cadena agroindustrial. Platicabas exactamente sobre como estos modelos de denominación de origen que ustedes estudiaron como para desarrollar el propio, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos y regulaciones específicas de un producto, a grandes rasgos, que un producto debe cumplir para llevar la denominación origen de tequila? En primer lugar, tienes que estar dentro del territorio protegido. El territorio que delimitó el gobierno federal son 181 municipios de 5 estados de la república para el caso del tequila, que son todo el estado de Jalisco, 125 municipios, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. La suma de estos municipios, el único que es todo el estado es Jalisco. Tanto Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas es parcial. Son algunos municipios y esto se delimitó gracias a sus factores naturales y humanos que dieron origen a un producto distintivo. O sea, la naturaleza juega un papel muy importante en el producto y el instituto delimitó. Ahora bien, uno de los requisitos es que seas productor, que tengas la tecnología, los controles y que tengas la capacidad técnica para hacer tequila. De ahí que nosotros tenemos que hacer un dictamen técnico en cada una de las destilerías y posteriormente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial autoriza en base a ese dictamen la DOT, que autoriza a ser usuario por 10 años de la palabra tequila. Y la contraseña oficial mexicana, que es las siglas NOM con dos líneas grecas, seguida de un número, ese es el acta de nacimiento de la destilería. Esto lo otorga la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Con estos tres elementos ya puedes iniciar las actividades de ser usuario de ese patrimonio nacional y a partir de ese momento tienes que tener una verificación permanente e in situ. ¿Por qué? Porque no existe el tequilímetro, el tequilómetro, el agavímetro o el agavómetro. Ese somos nosotros. Tenemos 200 personas trabajando de manera permanente, tenemos oficinas en el territorio de denominación de origen, pero también tenemos oficinas en el extranjero. Tenemos oficinas en Washington, tenemos oficinas en Chicago, tenemos en Europa, tenemos en Madrid, en España, en Ginebra, en Suiza y en Shanghai, en China. Con personal mexicano que está permanentemente monitoreando estos mercados para dos elementos fundamentales. El primero es que no existan pseudo tequilas o productos que evoquen a México, tipo, clase, manera, método, como que huele, como que sabe, como que se le parece. Y el otro es profesionalizar a los centros de distribución y a los consumidores para que nos conozcan el ABC. Decirle, señores, la norma oficial mexicana, tienes 10 alternativas. Tienes dos categorías, que es tequila y tequila 100% de agave. Esas son las dos categorías que prevé la norma. Pero tienes cinco clases. Blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Y esa es la labor que hacemos como consejo de estar permanentemente evaluando la conformidad y el cumplimiento estricto y viendo la veracidad de la información comercial. Porque hay algunos atributos que ponen algunos tequilas que van más allá de la norma. Ejemplo, mi producto está hecho con taona. No es una obligación hacerlo con taona. Pero si tú dices al consumidor que está hecho con taona, nosotros tenemos que asegurar que ese producto haya tenido el proceso de extracción de los jugos del agave con taona. Es una piedra volcánica que le da un toque diferente. Pero cualquier atributo que tú le incluyas, más allá de lo que marca la norma, te convierte en una obligación normativa para quien esté ostentando esa información. Entonces, la labor del consejo es estar vigilando los puntos de producción, de comercialización, en México y en el extranjero. Todo esto a raíz de estar... Tenemos un grupo que está monitoreando y dándole seguimiento a la certificación. Y nos permite que hoy en día hemos destruido más de cuatro millones de litros de productos ilegales que trataron de utilizar la denominación de origen sin pedir permiso al gobierno mexicano y sin cumplir con las normas. Entonces, ese producto se hace en las denuncias, hay que hacerlo vía abogados, por apoyo a los gobiernos. Pero hoy en día hemos evitado que ese producto llegue a los consumidores. Sí, es todo un tema bastante interesante, ¿no? En el sentido de que, además, es una labor tremenda estar cuidando y monitoreando que lo que se ofrece en realidad sea. Pues mira, yo creo que tenemos en México un potencial enorme en esta parte. Pero lo primero es saber que en México podemos hacer las cosas. Es creernos que tenemos esa capacidad de hacer bien las cosas. Y hoy yo veo un potencial enorme en cuanto a las denominaciones de origen. Creo que es un modelo en el que el principal beneficiario es el sector primario. Hoy ver los campos de agave y ver a un agavero con un estándar de vida que ha crecido verdaderamente, nadie en su sano juicio nos hubiéramos imaginado el éxito que iban a tener. A mí me da mucho gusto ver esos agaveros que anteriormente, yo recuerdo hace 29 años, llegaban en unas camionetas de estas de la Onapafa, chocolatotas ahí, apenas caminaban. Y hoy me da gusto ver los que llegan en camionetas muy bonitas, de 4x8 y 8x9 y no sé cuántas cosas. Pero la verdad es que con un estándar de vida para las familias, mucho mejor que el que tenían hace 29 años. Pero hay que cuidarlo. Hay grandes retos todavía que tenemos que seguir. no debemos de dormirnos en nuestros laureles. Esto empieza, creo que el tequila tiene su segundo aire y tiene para mucho tiempo para seguir dando el ingreso de muchas familias en nuestro país. Sí, todo el tema de protección intelectual y de lucha, sobre todo contra la falsificación, son estos desafíos fuertes para las bebidas alcohólicas y el tequila pues bueno es uno de los que quieren estar copiando, pero no, el tequila tiene su propia forma de producción. Cuéntame un poco alrededor de esta producción específica, cómo se ha ido transformando en estos casi tres décadas. Mira, hemos visto y nos da muchísimo gusto que atrevimos gracias al consejo, gracias al gobierno mexicano que nos permitió abrirnos las puertas para ver otros modelos, nos tocó ver en España la Universidad de La Rioja, una universidad dedicada al vino, en Burdeos, una universidad dedicada al vino de Burdeos francés, un centro de capacitación de extensionismo en Colombia, en la Federación de Cafeteros de Colombia, tienen 450 mil agricultores, es una referencia, ¿qué ha sucedido? Se ha ido profesionalizando la cadena agroindustrial Agave Tequila, no es que sea un producto industrial, es un producto que hoy en día, cuidando todo el tema artesanal, cuidando todo el tema histórico, tenemos una riqueza histórica extraordinaria, pero que no se ha perdido, esta historia, lo que es hoy en día, se ha ido adaptando a las buenas prácticas de manufactura, hoy en día, los procesos ancestrales se han hecho con buenas prácticas, pero no hemos perdido la historia, jamás, y se habla, no es un producto industrial, se ha hecho que esas, esa historia y esas esquemas tradicionales, artesanales, hoy en día se hagan correctamente, cuidando temas de metales pesados, cuidando buenas prácticas de manufactura, porque el tequila tiene que superar las barreras arancelarias y no arancelarias de más de 120 países, entonces, hoy tenemos con universidades más de mil personas que se han capacitado como técnicos en procesos tequileros, técnicos en buenas prácticas de manufactura, tenemos seis generaciones de maestría en procesos tequileros, hoy vamos ya a un diplomado de buenas prácticas agrícolas, y hoy en un futuro muy cercano vamos a entrar también a otro diplomado en sustentabilidad, ¿por qué? porque hoy en día quien no entre por esa vía estamos fritos, hoy tenemos ya a dos años una una marca de certificación que se llama ARA Agave Responsable Ambiental en el cual la idea es evitar la deforestación y en esta hemos en dos años hemos evitado que siete mil quinientas hectáreas se hayan deforestado ¿Hubo deforestación? Sí y sabemos dónde y quién pero eso tenemos un vivero con sesenta y cuatro mil árboles entre pinos y encinos que en cuanto se retiren el agave de esas plantaciones se va a reforestar y seguiremos año con año generando en principio sesenta y cuatro mil plantas en este próximo mes estamos donando veintidós mil pinos a la primavera que es nuestro pulmón de Jalisco de Guadalajara la zona metropolitana de Guadalajara y hoy para todos los incendios que ha habido tiene que estar ahí el tequila y el agave apoyando a mejorar nuestro medio ambiente tenemos la huella hídrica la huella de carbono nos ayudó en paz descanse el señor Mario Molina el centro Mario Molina nos ayudó a definir nuestra huella hídrica nuestra huella de carbono y tenemos nuestras metas para el dos mil treinta específicamente la reducción de agua generación de energía autosustentable que no sean energías renovables y tenemos la menor utilización de la huella en cuanto al vidrio el transporte nuestras metas son muy claras y que nos han permitido que hoy podamos salir al mundo a decir que es la primera bebida destilada la primera en el mundo de que tiene un programa de no deforestación como industria sí ese es un tema sensacional porque además la tendencia es también que los consumidores adquieran productos que tengan como este tipo de cuidados la huella hídrica la huella de carbono y entonces ustedes van bastante avanzados ¿cómo están tomando estas prácticas de sostenibilidad y de responsabilidad social en cuanto a la producción del tequila? o sea ¿cómo van ustedes dando esa información para que los productores digan sí estoy interesado en estar certificado por el ARA? mira yo creo que ya no es un tema de que tengamos que convencer yo creo que si no toman este camino no van a vender te doy un dato el año pasado la Unión Europea publicó unas disposiciones en las cuales están en espera del reglamento pero fijó para varios productos como lo es el café el aceite de palma de coco la soya la madera y algunos otros productos y les da 18 meses si no demuestran la no deforestación ya no van a entrar punto entonces hoy en día nosotros llevamos ya dos años en este proceso al principio no fue fácil porque el agricultor decía pero estos casi hay que inventar y ahora que se les ocurrió que lo que era extraño cuando ya están viendo el que además yo recuerdo una vez que estuvo con nosotros el doctor Mario Molina decía mira olvídense de las disposiciones que haya si no pensamos en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos estamos fritos pero hoy en día pues al principio si nos costó mucho trabajo el poder porque convencerlos pero gran parte hacía falta información te doy un dato los agricultores no tenían un mapa de elegibilidad decías oye ese terreno es mío pues si está bien que sea tuyo nada más que es considerado un bosque no lo puedes quitar aunque sea tuyo no puedes llegar y tumbar los árboles y poner cualquier otra cosa cualquier otro cultivo incluyendo el agar no puedes pues cómo no si es mío y lo tumbaba pero hoy ya hay un mapa de elegibilidad tú puedes consultar nuestra página web y tienes una app en la cual tú puedes construir tu polígono y te dice este es apto para cultivo o no te sale en rojo si tú por alguna razón dices no bueno yo conseguí el cambio de uso de suelo me lo dieron en el año del que tú quieras hay una mesa en la cual te reúnen las dos partes la autoridad más la parte interesada es decir mira aquí está y me dieron el uso el cambio de uso de suelo y si es apto y se cambia pero ya tienes un tema de primer contacto de información con un mapa de elegibilidad está en todo Jalisco todo el territorio protegido de la misión de origen de Guanajuato y estamos próximos a firmar en estos próximos 30 días el mapa de elegibilidad con Michoacán y posteriormente nos acercaremos con Nayarit y tendremos ya el 99% de la superficie que hoy en día el gobierno mexicano declaró como protegida de la denominación de origen del tequila con el mapa de elegibilidad que es el primer paso pero en dos años ya se ha frenado 7500 hectáreas ¿por qué? porque esas las iban a tumbar sea selva baja sea bosque o como cualquier área protegida y te dicen no puedes hacerlo pero hoy ya tienes la información no la tenías y hoy ya es un primer paso ahora habrá quien diga pues me va el gorro le sigo pero ya tienes un problema legal muy fuerte te puedes ir hasta la cárcel entonces este ha sido un poco el proceso que hemos llevado por gran parte requerimos profesionalizar el campo llevar la información oportuna y veraz a ese agricultor que pues es su forma de vida y además es un agricultor que nosotros queremos de ciclo completo hacer plantaciones de un año y el siguiente que vuelva a ser la de dos y la de tres y la de cuatro tiene que ser un agricultor que durante seis años esté plantando todos los años a efectos de poder así nomás que hay que ser una agricultura por contrato porque si no tienes crestas y valles porque como cualquier otro cultivo tiene el jitomate un precio enorme pues ahí va todo el mundo a los jitomates o a la papa o al aguacate o a los verdes no el agave no está exento de este tema pero nosotros les hemos ido recomendando que tengan una vinculación entre el industrial y el agavero y que tengan agricultura por contrato tratando de evitar que esas crestas y valles sean muy pronunciadas hay que tratar de achatarlas lo más posible porque siempre las habrá y en todos los cultivos en todas las bebidas si quieres ver coñac pues también tienen problemas de que sube y baja la uva bueno pero sus crestas y valles no son tan pronunciadas como aquí que son muy pronunciadas ese es el gran reto que tenemos para los próximos años ¿cómo ha sido el impacto económico del tequila? hace rato mencionaba un poco el tema de las camionetas pero ¿cómo ha sido este impacto económico del tequila en México? y sobre todo ¿qué beneficios ha traído sobre todo a esta parte de las comunidades productoras? mira yo creo que gran parte ha sido el campo tomar unos números nada más de los agaves que tenemos registrados es 1.4 millones de agaves registrados son 426 mil hectáreas ¿sí? y apenas de la superficie cultivable apenas tenemos el 14% ya no hay este hay que ampliar más los territorios no con lo que hay tienes el 86% todavía disponible ¿no? de áreas de superficie cultivable en cuanto a actividad de trabajo son 3.2 millones de jornales al año entre gimadores entre las todas las actividades que tienes culturales como son el chaponeo la preparación los tractores etcétera son 3.2 millones de jornales que salen al año tenemos trabajo para 36 mil 603 agricultores que hoy en día están registrados con agave se les consumen 2.6 millones de toneladas de agave al año esto estoy hablando periodo enero diciembre y el valor del agave comercializado son 3.150 millones de dólares una derrama económica al sector primario que jamás nos hubiéramos imaginado que se iba a dar en cuanto a la industria una industria que te produce como te había dicho 651 millones de litros te voy a dar un ejemplo de un solo impuesto que genera es el IEPS el año pasado enero diciembre generó 7 mil 813 millones de pesos no más de un impuesto uno el impuesto especial sobre producción y servicios uno el valor del mercado nacional está alrededor de los 687 millones de dólares 100 mil familias ya dependen de esta cadena productiva solo para México hay 1682 marcas más las del extranjero por eso te decía que eran más de 2 mil en cuanto el valor de las exportaciones la derrama que genera las exportaciones del tequila son 417 perdón los litros son 417 millones de litros exportados el valor del mercado son 96 millones del mercado nacional y son 513 millones de litros totales comercializados en cuanto al valor del mercado este tienes 345 envasadoras en el extranjero que nosotros supervisamos el valor de las exportaciones son 3 mil 330 millones de dólares si 56 países ya no reconocen los derechos de propiedad intelectual de la palabra tequila más los acuerdos multilaterales bilaterales que tiene nuestro país que siempre incluye una cláusula de propiedad intelectual a favor del tequila y de las denominaciones de origen tenemos presencia en 120 países del mundo 466 marcas del extranjero o sea la suma te da las más de 2 mil marcas este tenemos en inventario cerca de 386 millones de litros al cierre de diciembre listos porque estos inventarios los tienes que tener en proceso de maduración porque el añejo tiene que estar mínimo un año y el extrañejo tres años en barricas de roble o en sino blanco no mayores de 600 litros y el valor estimado tanto del mercado nacional como de exportación son 7167 millones de dólares es el es el valor estimado de la industria una industria que está generando actividad económica para México empleos derrame económica imagen la marca país creo que una de las más importantes y la consolidación de nuestro patrimonio nacional porque nos identifica México cada que te tomas un trago de tequila estás tomando un sorbo de México tequila creo que es el arte que se puede beber entonces yo creo que hoy tenemos frente a nosotros un patrimonio que ojalá pudiese haber más denominaciones yo veo los quesos de Ocozingo por ejemplo estoy atento a ver dónde puedo conseguir otros porque vas a Ocozingo y tienes el mejor queso del mundo pero no pasa nada ahí está la sal de Cuyutrán en Colima la mejor sal y ahí andamos comprando del Himalaya y como eso te puedo seguir hablando de muchos productos en nuestro país que podrían seguir esta vía es un modelo es un área de oportunidad para el gobierno federal para hacer una política pública a favor de las denominaciones de origen o de las indicaciones de procedencia que pudiesen de alguna forma detonar yo creo organizar estas gentes como una indicación de procedencia queso de Ocozingo chapas sería espectacular porque la calidad del producto ya la tienen hay que organizarlos yo tuve la oportunidad de ir a Ocozingo con unos españoles gracias al trabajo del CRT bueno nos fuimos los quesos nos los comimos de Ocozingo hasta Tuxtla Gutiérrez pero bien hubiera regresado a comprar más no tienes idea Patricia de la calidad de los quesos una especie de cera alaranjada amarilla pero dije no es posible que esto siga esto tiene que estar en bocas de México y del mundo así es no sea un queso francés un queso español o un queso italiano porque se sienten orgullosos sus productos lo cacarean por todos lados aquí tenemos tienes que irte a Murano Murano Torchello en Italia a ver esas figuritas de vidrio soplado cuando en México tenemos 10 y las malas pero no pasa nada pero bueno eso lo dejo como un exacto oye algún consejo Ramón que quisieras o algún mensaje que pudieras dar a aquellos que desean disfrutar y apreciar de una de un de una botella de tequila de manera responsable sería como este consejo final mira yo lo primero es que compra en el comercio establecido el comercio formal si tú te vas al comercio informal te van a tomar el pelo te van a decir oye estuve los 15 años de mi hija y me quedaron dos cajitas y esas te lo van a dar al 10% lo que vale en el mercado te están tomando el pelo primero comprar en el comercio formal fijarse siempre que la etiqueta tenga unos puntos básicos como es la palabra tequila la categoría y la clase a la que pertenece ya decíamos tequila tequila 100% y la clase blanco joven reposado añejo extrañejo que tenga su holograma de hacienda que tenga las siglas N o M con sus dos líneas grecas y el número ese es el acta de nacimiento de la fábrica que sea una marca registrada que tenga su leyenda precautoria y que lo disfruten con responsabilidad porque ese sorbo que se van a dar están dando un sorbo de México están hablando de que atrás de esa bebida que es un elixir que es una bebida excelsa que hoy en día ha superado temas de más de 120 países de calidad hoy está en las mejores mesas del mundo pero lo primero es que en México lo podamos disfrutar como una de nuestras bebidas que nos caracteriza nos identifica yo quisiera ver a un charro bebiéndose una botella que no sea tequila no lo puedo concebir quiero estar diciendo salud con cualquier otra cosa que no sea tequila en México no lo puedo concebir es nuestras raíces es nuestra cultura y que hay que invitarlos a conocerlo más porque entonces en el tema de los vinos ahí andamos oye que varietal no pues cabareza viñón no que este cirá y el tequila tenemos que buscar un esquema donde nos permite identificarnos más con nuestras raíces nuestra cultura nuestras tradiciones esa labor del gimador que está haciendo la cosecha del agave pero hay una máquina esa mano y que está todos los días en la madrugada extrayendo de la tierra ese agave que va a morir para darnos vida en el tequila así es pues muchísimas gracias estimado Ramón director general del consejo regulador del tequila te agradezco mucho tu tiempo al contrario Patricia y todo lo que platicamos estás invitada a que lo veas lo vivas porque no es lo mismo así de lejos yo creo que tienes una invitación permanente a que visites el territorio porque además esta denominación de origen está vinculada con el turismo hoy en la ruta del tequila en el paisaje de vero es un detonador increíble de esta actividad esto hay que presumirlo a México y al mundo muchas gracias gracias